Muy buenas chicas, chicos, soy JM y bienvenidos a un nuevo episodio en Farming. Bueno chicos, como ya sabéis, en el episodio anterior estuve abonando con Digestato y poniendo al 100% el abono del campo, salvo en la primera pasada de este campito, que está al 50% porque no me di cuenta y, bueno, porque no sabía que podía meter doble abono, doble, vamos a decir, doble producción. Bien chicos, tengo que deciros que ya he finalizado lo que es el tema de la cosecha del maíz, que ha sido muy, pero que muy grande, ha sido muy bestia. Me quedan en la cosechadora solamente 447 kilos y, como está hirviendo, no queda ni una sola planta, está todo cosechado al 100%. Bien, llegados a este punto, os tengo que decir que la cosecha ha sido bestial, han sido 177 kilos, un poquito más, deberíamos de contabilizar lo que tengo en la cosechadora, 177.500 kilos, que es una burrada y os digo, el campo es que es, mirad, acordaros que el campo era así de grande, era enorme. Y en este caso, bueno, pues ya os digo, así es como quedó en el episodio anterior, estuve reparando algunas cosillas, estuve haciendo, bueno, un poquito la cosecha y demás. Pero en el día de hoy me voy a dedicar justamente a los animales, que os tengo que decir que en este gallinero, en dos meses que han pasado, hemos llegado a 360 gallinas. Sí, tenía 200 gallinas más un gallo y hemos llegado a 360. Con lo cual, claro, están produciendo bastante huevos, están produciendo, bueno, están comiendo mucho, mucho trigo. Y en el día de hoy tengo que hacer algo porque con esto no lo veo posible. No lo veo posible porque solamente podemos echar 300 kilos cada carretilla. Sí que es verdad que el viaje no es muy largo, no es un viaje demasiado largo, pero si tengo que meter 10.000 kilos de capacidad máxima o incluso un poquito más, me va a ser muy difícil. Pues si yo llego aquí, tengo que bajarme, un momentito, quiero decir, quitarme de la carretilla, vuelvo a cargar, estamos hablando que son 300, 10 viajes serían 3.000, 30 viajes serían 9.000. Tendría que hacer unos 40 viajes o incluso algo más para poder llenar el comedero. Bueno, sigo diciendo, está muy bien para visualmente meter una carretilla, queda muy chulo, pero no es práctico, no es nada práctico. Por lo cual, tengo que buscar alguna fórmula. Yo creo que la mejor fórmula es un tractor con una pala, con un cazo y ya está, y no tiene más. Bueno, dejamos la carretilla. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? A ver, pues, mirad, voy a hacer una cosita, voy a entrar aquí en el gallinero, no, en esto no, quiero entrar en el gallinero. Y en este caso, tiene que ser desde aquí. ¿Cuál es el que estoy trabajando actualmente? Reproducción, comida, no, este es el otro. Yo estoy trabajando en este, que solamente tiene 1.400 de comida y será un 18, 20% lo que tenemos aquí de, eh, mirad. Ah, bueno, esto es la pubertad. Claro que estas, cuando crezcan, van a comer más y van a producir huevos. Eso está clarísimo. Que hay un total de unas 159, 159 nuevas gallinas. Por ese motivo, a lo mejor no salían tantos huevos, porque los huevos se estaban incubando. Puede ser. Tendría su lógica. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es abrir esta puerta. Eso lo primero. Y lo segundo que tengo que hacer es irme a buscar, pues, un nuevo tractor. Porque, claro, tengo un tractor justamente aquí arriba, que sí que me valdría. Creo que es este. Un momentito, a ver si puedo ir. Sí, es este. Que sí, que me valdría. Pero, eh... Bueno, a lo mejor no lo necesito aquí arriba. Bueno, es que depende. A lo mejor para los tertos sí. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a revisar a ver cómo están aquí los animales. Primero. Los cerdos tienen paja. Y, para ver la productividad... Tienen mil solamente de comida. Bueno, dos mil. Grano, proteína, frutos de la tierra, 50%. Y paja ocho mil. Tienen un cincuenta y cinco por ciento. Pumí mil setecientos kilos. Y las vacas... No están produciendo leche. Y es una cosa que ya me preocupa. Ya me preocupa porque ya han pasado varios meses. Y no tenemos nada de producción de leche. Tienen agua. Oye, y de comida... Les queda muy poco. Muy poco de comida. Vale, pues... Ostri. Venga, no voy a perder el tiempo. Lo primero, la paja. La paja la voy a utilizar... No, esperar, 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 esperar. No. Vamos a hacerlo bien. Iba a hacerlo de una manera totalmente... Normal. Pero lo voy a hacer bien. Y este tractor que tengo aquí... Creo que me va a servir muy útil. Bueno, chicos. A ver. Sí que es verdad que tengo un viaje un poquito largo. A ver si puede con la... Con la empacadora. Si veo que no puede con la empacadora, pues... Le dejo atrás. Quiero decir. Desengancho la empacadora y luego vengo a buscarla. Pero este tractor me lo tengo que llevar a la tienda. Porque tengo que hacer una pequeña modificación. Vamos a intentar poner, si se puede... Un brazo. Un brazo. Un contrapeso en la parte trasera. Y un cazo. Sí. Yo creo que un cazo. Por cierto, chicos. Haciendo un poquito de spam de mi canal secundario. Porque tenemos un viaje muy largo. Os lo digo. Ya hemos superado el episodio número 40 de GTA V Online. La verdad es que está muy, pero que muy bien la serie. Oye, el tractor no tiene... No tiene fuerza. Voy a hacer una cosita. Voy a desenganchar y luego vengo... Y luego me arrimo con otro tractor. Para la cosecha... Bueno, para la empacadora. No, no. Es mucho para este tractor. Otra cosita. Este tractor va a ser muy, muy ideal. Para el objetivo que quiero en el día de hoy. Vamos a aprovechar. Vamos a sacar unos vehículos exclusivos. Solamente para trabajar el tema de los animales. Y luego para el tema de los campos. Pues nada. Ya tendremos otros que sean de más potencia. Por ejemplo, los JCB. Que son tractores más dedicados al tema del campo. A ver, que estos también, pero... Y ya os digo, este tiene muy poquita potencia. Y además pesa muy poco. Que el peso es muy importante. Mira la de girasol que hay aquí. Tremendo. Tremendo. Bueno, pues nada. Poquito a poco. Por aquí... Sí, por aquí voy a ir un poquito más rápido. Y justamente en este cruce, a la derecha. Vale, antes de... Antes de ir a la tienda y comprar. Voy a asegurarme de que este tractor pasa por la puerta. Sí, en un principio sí. En altura, sí. Pasa sobrado. Bueno, pues lo dicho. Ahora sí. Ahora ya que sabemos que el tractor pasa y entra. Vamos a ir a la tienda. Vamos a hacer una pequeña modificación. Y... Nada. Le vamos a poner en funcionamiento en... Dos minutos. A ver si puedo llegar. Justamente aquí a la derecha. Y es lo que os digo. Fuera de cámara estuve trabajando. Estuve cosechando. Estuve haciendo diferentes tipos de cosas. Pero... Hostia, tíos. Es que no me dio el tiempo a hacer mucho más. Me hubiese gustado pues haber... Planificado un poquito mejor los terrenos. Haber hecho... Algo... Para tener, vamos a decir... Un poquito más... Adecuado el tema de... De los campos. Otra cosita. Si me decís... Que por qué me he venido aquí teniendo un taller... Justamente donde las gallinas. Que creo que tengo uno. Creo que hay uno. ¿Vale? Me puedo equivocar. Pero creo que hay un taller allí. Es porque tengo que comprar unas cosas. No solamente tengo que modificar el tractor. Tenemos el tractor. Configuración. Peso frontal. No tiene cargadora. No me sirve. Vale, chicos. No me sirve. Pues nada. Le voy a dejar por aquí aparcado y... Mala suerte. Muy, muy mala suerte. No me sirve. A ver, necesito... Claro, en un principio un tractor pequeño. Este de aquí tiene para poner el brazo. Neumáticos. Ah, son más anchos. No, no tiene para poner brazos. Tractores pequeños. No quiero invertir en un tractor demasiado... Caro. A lo mejor el... Valtra. Configuración de la rueda. Marca. Mira, este sí tiene. Este sí tiene. Por cierto, el color del tractor... No está mal. Es curioso. Vale. Tema de motor. Pues yo creo que con el que tiene de... 110 caballos le sobra. Acoplamientos. Tema del diseño no voy a tocar nada. Ruedas con contrapeso. Bueno, chicos. Aquí tenemos 90.000 euros de tractor. No, no es barato. No es económico. No es barato. Comprar. Vale. Esto lo tenemos. Y lo siguiente... Claro, espérate. Porque a ver si... Me sale directamente el acoplador. Configuraciones. No, esto es configurar. A ver, el tema del brazo pues tiene que ser universal, ¿no? Va a tener que ser uno de estos. Como es un tractor pequeño... Pues yo creo que este. Este. A ver, tema de peso va a levantar como máximo 4.000. 4.000 kilos. Bien, chicos. Yo creo que con este de... El... Q4M... Yo creo que es suficiente. Color principal. Tal cual. 7.500. Y ahora necesito... Dos herramientas. Claro, es que ahora necesito dos herramientas. Combinaciones. Este es de 1.000. Tenemos un cazo de 1.000. Y hay un cazo de 2.300. A ver, con el de 2.300 vamos a ir más rápido. Pero también es una inversión mucho más cara. Voy a comprar este de 1.000. 1.600. Y... Si no me equivoco... Este también. 1.700. Bueno, vamos al lío. Bueno, hay que reconocer. Es un tractor pequeño, pero... Tiene buena pinta. Vale, parece que no hay que conectar ningún cable. En un principio. Y aquí parece que tampoco. Tampoco. A ver, ¿funciona bien? No, sí. Hay que conectar algún cable porque no funciona. Un momentito. Un momentito. Ah, vale. El movimiento le tiene en el mismo sitio. Vale, 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 vale. Sí, sí funciona. Sí funciona. Vale, chicos. Ya que estoy aquí, voy a comprar un contrapeso. Tampoco muy grande. De unos... 1.500 kilos. O así. Este es de 1.000 kilos. 1.500. Vale, me parece bien. Un contrapeso de 1.500 kilos. Ahí lo tenemos. Aquí viene lo difícil. Mi objetivo sería cargar esto y llevármelo también en el día de hoy. Vale, voy a echarle una mano porque me va a ser muy, muy difícil. Sé que esto pesa bastante, ¿vale? Pesa bastante. Pero... Vamos a suponer... Lo llevo así o mejor lo meto de otra manera. Yo creo que lo mejor sería que lo pillara así. Y lo metiera ahí. Echamos así. No, no. Tanto no. Ahí. Uf. No lo veo para nada. Ja, ja. Ya lo digo yo que se... Se va a caer. ¿Veis? No lo veía. Bueno, voy a... Voy a intentarlo de otra manera. También os digo, chicos. Lo hago así para ir un poquito más rápido porque si no tendría que ir a por una furgoneta y... Vete a saber lo que tardaría. Yo creo que ahí mucho mejor, sí. No, si es lo que os comento, que la lógica hoy... Conmigo no está mucho. Bueno, pues nada, primer cruz a la derecha y... Y llegamos. Es muy simple llegar. ¿Por qué motivo la compra de este tractor para dar de comer a las gallinas? Pues porque creo que va a ser un tractor que se va a quedar destinado a mover los pales y a dar de comer a las gallinas. Ya está. Para nada más. Cuando tengamos que ir a buscar lo que es trigo o algo así. A lo mejor le compramos un remolque, un remolque pequeñito y... Y vamos a por el trigo. Y vamos a por el trigo. Vale, esto lo tenemos así. Y si consigo entrar, que en este caso marcha atrás, creo que va a ser mil veces mejor. Pues ahí lo tendría. Vale, lo dejamos ahí. Y si esto funciona bien, va a ir de lujo. Y no sé por qué me da a mí que no funciona. Que no me lo detecta. A ver, tengo que ir justamente a este punto. Justamente ahí. No, no me detecta. Vale, chicos. Tengo un pequeño problema. No me detecta lo que es el cazo o el tractor. No, no entiendo por qué motivo. Bueno, pues eso es lo que os digo. Alguna vez, no sé, pillo unas ideas. Digo, voy a hacer esto así, así o así. Y ahora resulta que no me sirve. Vale, esto no lo he pillado bien. Pero por lo menos para poderlo mover. Ahí ha entrado un poquito. Ahí ha entrado un poquito. Bueno. Ahí ha entrado un poquito. Bien. 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 Un poquito. Bien. Bueno, más o menos Ya os digo, chicos No me está saliendo lo que tenía pensado Tenía pensado hacer esto Digo, esto va a ir muy rápido Va a ir muy bien Y lo del tema del cazo De que no me pilla Que no me lo selecciona Ya os garantizo que me Me la ha liado Me la ha liado y muchísimo en el día de hoy Voy a volver a probar Si no me voy a dar de comer otros animales De momento Vale, lo ponemos así Que estaría para recoger No, no Que no me lo detecta Os lo digo en serio, no me lo detecta Bueno, pues nada Mala suerte Bien, chicos Os tengo que decir que esto ya me había pasado Que no es nuevo Me había pasado con una mini cargadora Que he estado haciendo una prueba Antes de comprar este vehículo Lo que sí os tengo que decir Que con este sí que no me esperaba Que me pasara El problema Eso sí que no me lo esperaba Claro Aquí debería de traer Pues Un remolque A ver ¿Cómo están estas? Tienen Dos mil Seiscientos de hierba Y la hierba interior Parece que Que se la están comiendo Por lo menos Me da la impresión Sí, porque esto estaba como muy alto Y ahora está Muy bajito Os digo No he hecho ninguna modificación Con el editor No he hecho ninguna Quinientos Estas tenían siete mil de comida Tienen mucha ¿Y cómo están de animales? Ciento veintiún animales Han multiplicado por dos Porque yo aquí compré solamente sesenta Hay ciento veintiuno Vale, ciento veintiuno Necesitamos un poquito de hierba A ver cómo andan Necesitan como Dos mil quinientos Pues nada chicos Voy a hacer una cosita Voy a salir Pues no sé si irá al prado Sí, yo creo que al prado Vamos a ir en un momentito Y fuera Vale, ahí nos recoge Un momentito Ahí sí Bueno, pues lo dicho chicos Solamente necesito unos dos mil quinientos También os digo Me llevo un chasco Muy pero que muy grande Voy a tener que probar A lo mejor con una pala cargadora O algo así Para ver si Si con una pala cargadora pasa Ya os digo Con una mini cargadora O una arrastradora Sí que pasa Quiero decir Que no funciona Tenemos el noventa por ciento Y cien por cien Y cien por cien Y cien por cien Seguramente no, no voy a vaciar todo Solamente voy a vaciar una pequeña cantidad, segurísimo Mirad, ¿veis? Me quedo con 1.600 Bueno, pues las ovejas ya las tenemos Bien, chicos, las ovejas, me olvido, están al 100% Y aquí, para dar de comer Pasaría lo mismo, tendría que venir con una especie de remolque Cargar Y descargar allí Veamos a ver Bueno, esto está al 80% Yo creo que me puedo olvidar De momento de aquí Vale, chicos Esta granja la tenemos servida Al menos durante 2 meses Vale, durante 2 meses Vamos a por la siguiente Esta va a ser un poquito más complicada Esta va a ser un poquito más complicada A ver, sí que es verdad que ese tractor allí Ya no me sirve para nada Aquel tractor Me es inútil Necesitan paja Y comida Comida que es ensilaje Claro, yo tengo un problema, chicos Estaba haciendo ensilaje Y no lo terminé de hacer Estaba haciendo ensilaje Justamente aquí Y no terminé de compactar ¿A que no? No, no lo terminé Ni de coña Esto está al 30% Compactado Y el tractor Le tengo aquí Vale, un segundo Ah, que lo tengo que bajar primero Bueno, pues ahí lo tenemos Bien, chicos Voy a hacer una cosita Voy a pasar por la tienda Claro, es que últimamente Estoy comprando mucho Estoy comprando muchísimas cosas Voy a pillar un compactador Un compactador Que va a ser Bastante útil Y... Y nada, pues... Ah, por cierto Otra cosa Hay que meter esos 300.000 de paja Que tengo ahí De este campo Que la verdad es que fue Una cantidad muy grande Solamente un poquito De otro campo De este de aquí Del número 8 Pero muy poquito Necesito un compactador Nivelador o compactador Y como todos funcionan Exactamente igual Pues este de aquí Bueno, de esta manera No tenemos que utilizar Ningún tipo de ¿Cómo decirlo? De potencia Del propio tractor Pues nada, chicos Lo siento mucho Nos han salido las cosas Como yo quería Quería hacer todo Alimentación De los animales Se me ha estropeado Con el primer gallinero El primer gallinero No sé cómo solucionarlo Para poder Avanzar de manera más rápida Poder entregar La comida Sí, con un remolque Un remolque pequeño Pero ¿Qué tipo de remolque? Ahí está la cosa Porque el pequeñajo Ese que hay por ahí No lo voy a utilizar Es súper pequeño Bueno, a ver Qué tal va esto Con la compactadora 31 31 32 32 32 33 33 34 34 34 34 34 35 35 A ver, en un principio Sí que es verdad Que una pala cargadora La voy a necesitar Sí o sí Una pala cargadora La voy a necesitar Casi obligatoriamente Bueno, ahí tenemos 37 Pues nada chicos, lo siento mucho Si me hubiese acordado fuera de cámara Ya lo hubiese compactado Sí, porque esto No es Principalmente no es el objetivo que quería traeros en el día de hoy No es el objetivo 44 Vale, un poquito más Se va a quedar mucha baja fina fuera Pero no os preocupéis que lo meto en el otro silo, en el silo que tenemos aquí a... justamente... Bueno, a la izquierda del tractor Porque a los cerdos lo único que le tengo que llevar es un poco de maíz Sin más 51% Madre mía, lo que se tarda en hacer esto Para que luego digáis que algunas cosas de la simulación no es realista A ver un momentito 56% 56% Mira, por esta zona me da la impresión de que va un poquito más rápido Porque ya está quedando muy, muy aplastado También os tengo que decir Y si comprara Mira, voy a hacer la prueba Porque claro, esto me vendría muy bien ya para el futuro Si comprara directamente lo que es otro compactador Y lo pongo en la parte delantera del tractor No, os lo digo porque si fuéramos el doble de rápido, pues... Sería impresionante No viene nadie También os comento Me aprovecho de hacer esto porque la tienda está muy cerca Si la tienda estuviera lejos, pues no creo que lo hiciera Bien, lo primero El contrapeso Ese fuera Compactador Bueno, pues ahí lo tenemos Ya os digo chicos Últimamente no me salen las cosas como yo quiero Bueno, los dos últimos episodios Sí, los dos últimos episodios Dentro de lo que cabe Hice lo que quería Salvo cortar algo de árboles En este no vamos a cortar nada Pero vamos a intentar Hacer esto Otra cosidad Lo que estoy haciendo Se puede considerar de que estoy trabajando para el tema de los animales Porque esto es la comida de las vacas A ver, echemos un vistazo Ahora con dos Sesenta y tres Sesenta y cuatro Sí, bueno Puede ser que vaya el doble rápido Sí puede ser que vaya el doble rápido Sesenta y seis Siete Estamos hablando que es casi un cinco por ciento cada vez que voy Y... bueno, cada vez que voy de un lado a otro Deberíamos estar en un setenta y dos Cuando lleguemos allí A ver si puedo sacar una miniatura Que tiene muy buena pinta aquí en el silo Sesenta y nueve No, pues solamente ha sido un tres por ciento Sesenta y uno Mira, voy a tirar hacia adelante Y voy a intentar atacar a este punto Que tenemos aquí Aunque es un poquito complicado Porque ahí metí demasiado Setenta y cinco Sigo diciendo Mi objetivo principal sería cerrar aquí Voy a tener que comprar obligatoriamente Una pala cargadora Voy a comprar la buena Voy a comprar la Volvo Con el caso de diez mil Y de esa manera poder trabajar rápido el ensilaje Bueno, no solamente el ensilaje Podríamos trabajar rápido cualquier producto Si necesitamos mover tierra O un día de estos tenemos que ir al tema de las piedras Pues tenemos la pala cargadora ahí fuera La pala cargadora siempre va a ser útil Siempre Yo creo que es una de las herramientas más Utilizadas Bueno, ochenta y tres por ciento Si sin nichts Génadelos Ya La pala cargadora nach y 88 Es que me gustaría ir un poquito más rápido Más que nada porque tengo que hacer Todavía un montón de cosas con el tema de las vacas Principalmente Aunque no hay ningún problema, vuelvo a repetir Tienen comida y hasta el mes que viene Están apañadas 92 Voy a hacer una cosita chicos Voy a parar un momento Mirad, para que esto salga bien y poder hacer El máximo posible producción justamente ahora mismo Voy a ir un momento a lo que es A la tienda a comprar La pala cargadora A ver, necesitamos Lógicamente la Volvo Si vamos a comprar una, compramos la buena Que no está Vale, es verdad Que no está el DLC de Forestal No está el DLC de Forestal Deberíamos de comprar esta Que sería la mejor que tenemos 224 caballos 224 caballos Bueno, el precio es mucho más económica Vamos a comprarla Espera, configuración de las ruedas Anchos Anchos Vale, creo que así Tema de matrícula Cambiamos Cargadoras con ruedas Cargadoras con ruedas Cazo de 3.500 Cazo de 4.000 Claro, es que el único cazo que tenemos Es el de 4.000 Y tiene que ser de color naranja Y cuesta 15.000 Y el otro era de 3.500 Pues me quedo con el de 3.500 Si te digo la verdad Es que el naranja no me gusta Bueno, pues nada Vámonos Pues es lo que os digo chicos Últimamente Pues no me están saliendo las cosas Como lo tengo planeado En un principio En un principio digo Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Y Al final voy a coger Voy a dejar de planear Y ir a lo que salga Porque realmente Realmente ya que Me es imposible Hacerlo mejor Bien Todo esto que está fuera Lo quiero meter en el silo Vale, eso lo tenemos Oye tú Que no me has descargado todo Estás vacilando Mira, también lo puedo empujar un poco Vale, eso lo tengo Bueno, pues yo solamente me quedaría un poquito Vale, eso así no funciona Pero así sí que debería A ver, echemos un vistazo Esto está en 95% 96 98 Y 100 Bien, antes de cubrir el silo Ya me voy a dedicar al tema del ensilaje en el día de hoy Porque no me da tiempo a hacer mucho más Las vacas lo tendré que hacer en el próximo episodio No, 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 no Vale, esto por aquí Si no me equivoco Todo lo que está dentro de la rejilla para adentro Se convierte en ensilaje No, es que había sacado mucho Había sacado más de 30.000 Ya es una cantidad muy Muy notable Bueno, vamos con lo último No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, pues esto Si está al 100% Lo podría cerrar 96% Habría que meterle un pelín Seguramente se va a salir un poco 97% Pero bueno, no me preocupa 98% Otra cosita Solamente estoy utilizando lo que es El peso del tractor No estoy utilizando lo que es El tema de De las herramientas ¿Hay dos? ¿Hieres del ciclo? No, no, no No, no No, no No, no Vale, eso hay de momento Otra vez se ha ido al 98 Bueno, pues parece que está claro que algo se tiene que quedar Se tiene que quedar fuera 99 Y 100 Pues nada chicos, lo que se ha quedado fuera se ha quedado fuera Lo cierro Se ha quedado un poquito, nada más Vale, pues esto por aquí Pues ya os digo chicos, no sé No me he terminado con vencer el episodio de hoy Porque tenía pensado hacer los animales principalmente Y no ha podido ser como a mí me hubiese gustado Esto ha sido un fracaso, ya os digo yo Lo del tema del tractor ha sido un fracaso Pero no es porque el tractor sea malo Sino simplemente porque no funciona O no detecta No, no, yo creo que es para remolques Si me voy a la tienda y traigo un remolque Os garantizo que funciona Sí o sí Vamos a ir a la tienda en un momentito Mira, para ir un poquito más rápido Voy a quitarme el brazo Vale, eso así Y nos vamos Ya os digo yo que con un remolque va a ir Súper rápido Pero a ver ¿Cuál? ¿Qué remolque puedo pillar? Yo creo que puedo pillar a lo mejor uno de 13.000 kilos Claro que tampoco sé lo que me costará No tengo ni idea Ahí la hostia, tío No me ha salido bien Mira que estaba pensando Digo, voy a hacer el episodio de tal manera Que voy a estar lo que es Básicamente el 60-70% del tiempo con los animales Y realmente lo único que he hecho ha sido Puertar de comer a las ovejas Simplemente A ver Remolques Este podría ser De 12 Son 36 Hasta 22 Yo creo que este para las gallinas Yo creo que este y sobra Color principal Vamos a ponerlo en verde Esto en negro Configuración de las ruedas normales Y la matrícula pues Ahí lo tenemos 36.000 Y la matrícula de las ruedas normales Y la matrícula pues No me hagas No me hagas No me hagas A ver si con un Un poquillo de suerte pues esto si funciona No ya os digo Esto tiene que funcionar si o si Lo que no entiendo porque En la pala cargadora, bueno en ese caso No me lo permite No lo entiendo porque es Yo lo he utilizado Lo he utilizado en el pasado Bueno entramos por aquí Voy a dar la vuelta Bueno mejor dicho voy a entrar Marcha atrás ¿Veis? Esto si funciona Bueno pues ya está Aquí se va quedar Vale parece que ahí lo tenemos Un poquito más Ahí Y procedemos a descargar Bueno pues no está mal Por lo menos he podido hacer algo Bien Tengo que cortar que golpea Ah no entra por muy poco tíos Bueno lo voy a dejar así Desenganchamos Sabemos que aquí tenemos el El tema del remolque Y ya está Que de hecho Si tenemos el remolque ahí Creo que el tractor Creo que el tractor entraría Por altura Si yo creo que si Bueno tenemos el remolque Tenemos también el remolque Que está ahí atrás Esta carretilla Si tengo que echar poco Utilizo la carretilla Si no tengo que Si tengo que echar mucho Pues utilizaré Directamente lo que es El remolque Esto no me sirve para nada En la parte delantera Esta parte delantera No me sirve para nada Bueno ya veré en un futuro Y tenemos tres pales De huevos En un principio De momento bien Vamos a ir acumulando Y luego en el futuro Venderemos Pues nada chicos Lo dejamos así Sé que Los planes no me han salido bien No me han salido como yo tenía pensado Pero al final Oye Todo es ir avanzando Poquito a poco Sé que me gustaría En el próximo episodio Cortar un poco de madera Y aparte de cortar un poco de madera También Marcar Pues Tal vez Este campito A ver que no va a ser un campo entero Esto van a ser dos campos Pero los voy a hacer 50-50 Si más o menos 50-50 O 60-40 Ya veré Pues nada chicos Hasta aquí el episodio de hoy Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Adiós